¡Hey! Bienvenido de vuelta. Hoy podemos trabajar en el hospital. Hoy sí. Y también mirar la nevera. Y no me llamarán la atención. ¡Dojima! ¿Sabes que Adachi ha venido dos días aquí a casa? ¡Hey, anime! ¿Qué pasa? ¿Estás aburrido? Tengo a hacer Berus. ¿Te gusta el perro traidor? Dojima no va a aumentar la relación, pero supongo que eventualmente mejorará. Dojima y Nanako son del mismo palo, como si fueran familia. Eventualmente subirán. Tengo que quedar varias veces con ellos. Son un poco más exigentes de quedar. Tienes que quedar varias veces. Como están siempre en tu casa, y era la única opción de cosas para hacer por la noche, en el juego original cuesta un poco más subirlos que el resto. Podemos ir al hospital. ¡Rise! Rise, por la mañana no has querido quedar ninguna vez. En toda la semana, y estamos ya a jueves. No sé si vas a subir o no vas a subir. Así que no sé si puedo quedar por la noche contigo o no. Bichos, ya cogí. Estoy seguro de ello. Kanji, tú vas a subir, no hace falta que quede contigo. Voy a comprobarlo, pero ya cogí. Enfermera, leer, trabajar, las mismas cosas de siempre. ¿Ves? Ya cogí. Rise, espero que sí que esté para subir. Y no quedar con ella y cagarla. Pero bueno. Enfermera, vamos. Que nos quedan un par de niveles nada más. Hola, enfermera. Y no va a subir todavía, pero eventualmente subirá. Vamos a hacer como que hacemos cosas en el hospital. Mira cómo estoy puliendo la misma repisa que todos los días. La misma, la misma. Sientes que alguien te está mirando, así que haces el cobarde y te aumenta el coraje. Por motivos. Buen trabajo, vas a reportar sobre tus progresos. He limpiado la misma encimera esta que todos los días. La relación mejorará pronto. 6.500 yenes. Para sumar a la pila. Y llueve el lunes. El lunes llueve. Y eso es bueno. Hoy es el equinoccio de otoño, así que tienes el día libre. Tenéis unas fiestas más raras. Todo lo que puedes hacer es esperar a que en auto se recupere. Hoy es fiesta, fíjate que bien. Nanako, Neo Featherman, tiene que ser un capítulo repetido a estas alturas. No pueden haber tantos. Aunque graban eso como si fuera ahí a cascoporro. ¿Qué tenemos? Y deja de vigilarme en mi casa. No había nada bueno. Lechugas, ¿a quién le importa? Vamos a hacer la ronda. Yunes. Hay alguien en Yunes. Adachi. Oh, eres tú. Me has salvado. ¿Quieres hablar? Eh, parecerá más como si estuviera investigando... Eh, olvida eso. Parece que Adachi está perdiendo el tiempo ya que tienes a Bafomet. Adachi no está listo para subir, mira. Por fin un poco exigente. Adachi está, pero no va a subir, pero eventualmente subirá. Kanji quiere ir con la bici. Yukiko no está lista para subir aún, pero no aparece por las noches. No sé muy bien por qué. Y Rise está. Por fin puedo ver si quieres subir o no. Rise. Eh, Senpai, ¿estás de compras? ¿Ves? Me está diciendo lo de Mari-chan porque es la primera vez que la veo desde la otra vez. Fue tan divertido el otro día quedando con Mari-chan, pero... No me vuelve loca ver cómo Josuke Senpai parecía que estaba colado por ella. Quiero decir, piénsalo. ¿No se supone que es un superfan de Rise? Rise, hablando de todo eso, ¿cómo le va a Mari-chan? Tiene... Una buena boca. Como que es una bocaza, pero realmente bastante mona. La próxima vez que vayamos todos juntos deberíamos llamarla también. Lo que tú digas. ¿Quieres quedar? Rise sube. Rise sube de nivel. Luego quedo si eso. Los libros, mierda. No me lo recordéis, que cuestan dinero. Ahora los miro. Primero bichos. Capitán Sonrisas no está. ¿Están para quedar Rise? Yukiko ya digo, no sube de nivel, tengo que quedar con ella por la noche, pero no aparece por la noche, porque no sé muy bien por qué. Y cuando quede por la noche ya quedaré con ella por el día. Hasta entonces no merece la pena, pierdo un día. Y hay que subir aquí en las redes sociales a Cascoporro. Y llevamos un ritmo decente. Podremos subir bastantes, espero. Ya, Solocus, nada interesante. Antes de nada voy a ver si está en el río la abuela. Y darle de comer al gato. ¿Y qué día es del mes? 23. Vale. ¿La abuela está? ¿Podemos quedar con la abuela o con Rise? Cada cual con lo suyo, supongo. Cada cual con su afición. Ech, gato, no huyas. ¿No tengo comida? Maldita sea, se me han acabado los peces. ¿Con quién quedamos entonces? Voy a comprar los libros, pero ¿con quién quedamos? Venga, Rise. Rise por ahora. Rise, Rise, no abuelas. Por cierto, es viernes. Hoy podemos ir, aunque no me lo han dicho. Los amigos de Sensei. Esto es del profesor, este abusado, o como se llame. ¿Solo un libro? Ah, 1500 yenes, bueno. Rise. Pues Rise. Y creo que se me ha olvidado hacer algo, pero ya da igual. Oh, Senpai, estás libre, vamos a jugar. Ya que tienes a Undine, todo el mundo le gusta a Undine. Vamos a quedar. ¿A dónde vamos? Rise parece feliz. Distrito Central. Decides ir a andar con Rise, acompañar a Rise a casa después de comer en Ailla. ¿Con todos los carbohidratos que tienes? El sabor era un poco fuerte, pero era bueno. La comida de mi abuela es un poco sosa. Aunque el tofu es bueno para ti, así que... Hombre, como te llames. Hay un hombre sospechoso delante de la casa de Rise. Ah, ¿es un reportero? Eh, ok. Un... Un acosador. Rise está preocupada. Gritar. Llamar a la policía. Cogerla de la mano y salir corriendo. Gritar, llamar a la policía o cogerla de la mano y salir corriendo. ¿Hacia dónde? ¿Quién sabe? Gritar supongo que será el acosador. No gritar en general. ¡Vámonos! ¿Por qué hablas? No, no, la opción no... No pretendía que fuera un diálogo en ninguna... Ah, está bien, no sé si realmente es peligroso o no. Vamos a esperar a ver, ¿vale? Pero gracias por eso. Ok. Rise ya no parece preocupada. No hemos intentado correr realmente en ningún momento. Pero no así. Ese tío. ¿Dónde lo es? No es. Y no, E-san, ¿eres tú? Rise-chan. ¿Qué? ¿Por qué estás...? Ya lo dejé todo... Ya me encargué de todo con la agencia. Estoy aquí porque personalmente no puedo aceptarlo. Te... Te he estado vigilando todo este tiempo como tu manager. Ya no soy una celebridad, una personalidad. Mi tiempo privado no... Le pertenece a un manager ya. Vete a casa, si no llamaré a la policía. Espera. ¿Podrías pensártelo? Realmente creo que no hay ninguna otra actriz que pueda jugar ese... Que pueda hacer ese rol mejor que Rise Kujikawa. Tus fans estaban esperando ver la película también. ¿Todavía quieres que actúe? ¿Ah? De todas formas, ya he acabado con eso. No tengo nada... Más que hacer con el... Espectáculo y todas esas cosas ya. Yo... He decidido casarme con este hombre una vez que nos graduemos del instituto. Gracias por consultármelo. Dije antes que solamente era una... Pausa, pero he cambiado de idea. No hay forma de que vaya a volver. Anime BMI, yo auténtico. Es tan gentil... Rise está desesperada. ¿Seguirle el juego o negarlo? ¿Seguirle el juego a Rise o negarlo? Charla los leones prácticamente. Sigamosle el juego entonces. Le has seguido el juego. ¿Ves? Te lo dije. Cuando lo confirmas es como que no estabas segura de que te iba a seguir el juego, lo cual pone sospecha en tu historia. Rise parece aliviada. Lo entiendo. Me iré a casa. Por hoy. Pero yo... ¡Vete ahora! Corre. Inoue, corre. Volverá. Todas lo hacen. Esa era Inoue-san. Era mi manager. Lo había cogido de la conversación, pero... Tengo la edad de su hija, así que me trataba como... Me trataba como una... Como parte de la familia. Pero eres un extraño. No dirías eso si por ahora, si ahora fuera un extraño. Senpai, eh... Lo siento, mentir sobre casarme contigo y todo eso. No me importa. Mentir es malo. Y hace llorar al niño Jesús. Oh, ¿era una mentira? Pensaba que de repente nos íbamos a casar así porque sí. No me importa. Mentir es malo. Oh. ¿Era mentira? ¿Así somos tonticos? ¿Era mentira? ¿Ah? Era mentirao, senpai. Wow. Aunque... Sin saber qué decir, Rise está sonriendo... Tontamente. Realmente eres un buen tipo. Esto no es bueno. Siento como si fuera a depender de ti todavía más. Ah, era broma. Aunque... Tal vez por alivio Rise está sonriendo. O sí, como antes. Siente gestionación con Rise ha crecido todavía más. ¿Qué nivel? Porque no puede ser mucho. No has querido quedar tampoco mucho y no hemos quedado tampoco demasiado. ¡Cuatro! Así que el nivel cinco no creo que me pida demasiado para subir. Puede que suba de inmediato casi. La arcana de los amantes... Y Rise va a aprender habilidades y eso es bueno. Tercer ojo. ¿Qué significa eso? ¡Hombre! Esto es bueno. Cuando ataques a un objetivo puedes ver si el ataque va a ser efectivo o no. Lo cual es bueno, maldita sea. Subir a Rise es bueno porque las habilidades están chetas, cojones. Ojalá pudiera pasar más tiempo contigo, pero dejémoslo para la próxima vez. Te veré luego, senpai. Estamos hoy en el día de los niveles cuatro, parece, ¿sí? Has visto cómo Rise entraba y te fuiste a casa. ¡Oh, estás en casa! Hoy podemos trabajar en el hospital otra vez y Nanako no podemos subir porque no tenemos expresión. Sí tenemos, pero no al nivel cinco, maldita sea, qué exigente. Hablar con una chiquilla. Tú le dices que lo hizo un mago y ya está, joder. Y he explicado todo. Podemos leer, o sea, sí, podemos leer, podemos trabajar, podemos golismear. Vamos a ver quién hay. Porque Yukiko me vendría bien. Tú quieres quedar por el día hoy. Yukiko por fin está. Yukiko sería bueno para que el próximo día suba, por fin. Tú no eres Inoue, ¿te pareces? No, eres un tío, vale. O la enfermera, por cierto. Enfermera, Yukiko. Y nadie más. No, espera, Yosuke. Refrescarme la mente. ¿Yosuke subía? Yosuke no subía. Yosuke es otra opción. Yukiko, Yosuke o enfermera. Pensaba que, vale. Enfermera, Yosuke. Yosuke no subía, por eso quedar con él hará que suba. Yosuke, Yukiko y enfermera. Los tres son opción. Válida. O también estudiar. No, estudiar no me hace falta. Tengo el conocimiento al máximo. Leer o trabajar. Técnicamente la enfermera cuenta como trabajar tan bien. Porque nos la estamos trabajando muchísimo. Y le encanta Ukobats. Vamos a trabajarnos a la enfermera. Hoy he decidido limpiar la misma ventana que cada dos días. Has limpiado el pasillo. Te has mantenido ocupado. Trabajando súper duro. Hacemos como que no oímos los evidentes fantasmas. Que escriben libros sobre... Pocodrilos rosas. Y... ¡Oh! Tú ahí, lo siento. Pero puedes llevar a esta persona al... Estoy bien. Pero tu cara está pálida. Está muy pálida. Eres consciente de que has... Ganado cierta reputación últimamente, ¿verdad? No soy el único que... Preferiría volver como vuelves a ser la... Sayo... ¿Sayo? ¿No era Sayako? ¿No sería Saya? La Sayo-chan. Fácil de trabajar con ella. De hace no mucho tiempo. ¡Ah! No eres Sayoko. Creo que te he estado llamando mal todo el tiempo. Da igual. Lo importante no es tu personalidad, ni... Ni que te conozcamos... Es... Otras cosas. Tengo trabajo que hacer si me perdonas. ¿Era Sayoko todo este tiempo o me tenías engañado? Pensaba que te llamabas Sayako. No me digas que estás haciendo el vago también. Ah... Sé que no voy a ninguna parte, pero tengo que hacerlo. Sayoko parece... Genuinamente atormentada. Estás tan preocupado por Sayoko... Que dudas si siquiera decirle algo. ¿Esto es un nivel? Es como si hubiéramos no hecho nada. Hablamos más con ella cuando no subimos. Vale, hemos subido el demonio. Tiene que haber algo más. Adiós ahora. Va a venir el más del palo. Esto lo has metido de relleno, pero no se hagan qué meter. Has visto cómo Sayoko se iba y te fuiste a casa. Toma dinero gratis. Ok. Ha sido casi genérico. Nakayama. ¿Tú qué enseñabas otra vez? ¡Ah sí, matemáticas! Y por matemáticas quiero decir historia de las matemáticas. Supongo que hablaré de la historia de las matemáticas en Japón entonces. ¿Por qué historia? En Japón desarrolló sus propias matemáticas llamadas Wasan, que originalmente las transmitieron vino de China. Wasan, para la era Edo, se desarrolló tanto que se podían calcular 41 dígitos de pi. En la cima de la popularidad de Wasan, en el periodo Edo, salió un libro llamado La chica matemática. Supongo que tenían que haber habido nerds o empollones de las matemáticas. Empollonas sería en este caso de las matemáticas entonces también. Pero solamente era un libro escrito por una chica. Yo también era un poco nerd en mi juventud. Ahora solamente soy una aburrida ama de casa. También eres profesora. Pero vale. El tiempo es cruel. Incluso Wasan ha desaparecido. Intentando conseguir dinero de la forma adecuada parece tan estúpido. De todas formas, vayamos... No nos has enseñado nada todavía, creo. Vayamos a lo que dice el libro de texto. Oh, bueno, mira, más problemas prácticos. Escuchas la lección. Mi conocimiento aumenta. Aunque estoy seguro de que ha podido disminuir, pero ok. Esto nos ha valido de cero. Y probablemente Teddy siga haciendo el mamarracho por el colegio desatao. Y a saber qué demonio será. Tengo que fijarme en esas escenas si Teddy está en alguno de los asientos. Solo porque sí. Ah, mira, Teddy no estaba hoy. Menos mal. Alguien le ha conseguido. A lo mejor Yosuke lo han cerrado en el armario, por fin. Para que no se escape. Deportes. No suben de nivel todavía. Yosuke. No sube de nivel todavía porque enfermera. Yookiko ni siquiera está, pero no subiría. Rise. Ayer subiste. Subirás hoy. Oh, senpai. Si estás libre, vamos a jugar. Sí. Rise vuelve a subir. Es un caso de Adachi. Nivel 4 y nivel 5 son gratis. Vamos a ver si está Kanji. Lo está también. Kanji también sube. Rise Kanji. A ver quién más. Disito central. Vamos a hacer la ronda de siempre. Cazar bichos. Ah, es que Yukiko está con la moto. Marí pasa lo de antes. Sube pero no sube. Es mentira. Y perdimos un día la otra vez por ello. No tenía que haberme arriesgado. Sabía que hacen falta compañeros para poder quedar con ella. ¡Ey! ¿Te han abandonado por fin? He oído que hay un montón de bichos raros en Inaba. Ese chico amante de los bichos me lo ha dicho. Por eso... Por eso cojo tantos bichos con mis amigos. ¿Te gustan los bichos? ¿A quién le vamos a engañar? ¿Sí? Ah, justo como yo. Es divertido buscar bichos, ¿eh? Tío, jugando con los chicos es mucho más divertido. Las chicas me gritan cuando ven bichos. Ok. Todavía está... Felizmente ignorante de lo que las crías quieren. ¡Ey! Como el culo. ¿Cuántos habré pillado? ¿Cuántos habré pillado? Ninguno de los que necesito. Vale. Tengo dos por lo menos. Con dos debería ir apañado para cazar al puñetero guardián. Y aquí no hay nadie más. Vale. Vamos a ir a... Junés. Adachi a lo mejor está. Lo está. Y Adachi, igual que ayer, quiere subir, pero no... O sea, no sube todavía, pero... Melones. Son importantes. Están chetos. Tengo que comprarlos siempre que pueda, aunque son caros. Adachi no sube, pero da igual. Hace falta quedar dos veces con él, así que también es una opción. Y no se puede subir de otra forma. Adachi, Rise, Kanji. Opciones. ¿Con qué quedamos? O bueno, Yukiko también para aprender habilidades y eso. Aunque creo que es al azar la habilidad que aprende, así que no es tan útil, pero bueno. ¿Si pillo bichos de noche es mejor? No lo sabía. No se me había ocurrido que pudiera ser una cosa. No lo había pensado. También podemos trabajar con los chiquillos, se me olvidaba. Aunque Eri no va a aumentar de nivel, pero eventualmente subirá. Creo que está empatado. Adachi, Rise o Kanji. Venga, unos y tres. O Yukiko o chiquillos. Nuevas opciones. Si no, al azar. Voy al váter. Lo consultaré con el váter. Hay cosas en mi jardín. Ahora lo sé. Rise. Y con los zapatos. No había nada. Rise, venga. Pasas la tarde con Rise. Vamos pa' allá. Oh. No, vamos a Sozaida y Gaku, que raro. Está en la colina de al lado del río esta. ¿Has venido aquí a petición de Rise? Dice que le gusta aquí. La primera vez que vine a la ciudad o al pueblo, solía sentarme aquí y no hacer nada. No te dio tiempo. La primera vez que viniste, estuviste. Encerrada. Con paparazzis en la puerta a casco porro en la tienda de tu abuela, ¿te acuerdas? Y luego te secuestraron. No te dio tiempo. Vení aquí a escuchar el sonido del río. El sonido de los pájaros. El sonido de la lluvia. No llovió. Pensé que podría olvidarme de Rise y encontrarme así te lo acabas de inventar. Tu historia no encaja. Pero no llovió ninguno de esos días. Estaba secuestrada para cuando llovió. Me parece. Creo que sí. Senpai, ¿alguna vez has pensado que te estás esforzando demasiado o que solamente estás actuando? Todo el tiempo. Me hago pasar por gente que no soy para subir enlaces sociales. Y decir lo que os gusta oír. Algunas veces. En realidad no. Todo el tiempo. Algunas veces. En realidad no. ¿Alguna vez sientes que te esfuerzas demasiado? ¿Y que solamente estás... Que puede que solamente estés actuando? Todo el tiempo. A veces. No. Soy perfecto y genial. Magnífico. En realidad no. No me pensar cansa. Así que... Este es tuyo normal ahora mismo. ¿Estás seguro? Eh... Sí, tal vez. Puede que no. Solamente estoy tomando el pelo. Pero eso es increíble. ¿Por qué? Parece que Risa está impresionada. Siento como... Que he sido capaz de relajarme después de llegar ahí, Nava. Encontrarme con todos vosotros. Reírnos juntos. Vigilar la tienda. Leer cómics. Jugar con el gato. ¿Qué gato? ¿Tienes un gato? Cuando estaba en la casa de mis padres... Siempre estaba... Siempre me portaba... Lo mejor que podía alrededor suyo. Ah, pero... La abuela no me... Pide nada, ¿sabes? A ver, déjame leerla. Fueron tener antes de introducirla. Pero la abuela no me pregunta... No me... Pregunta nada. Como por qué me he retirado... O qué pienso hacer después. Solamente habla de Tofu. Dice que soy como el Tofu. Tengo que preguntarle qué quiere decir con ello. La forma en la que lo explica... Tofu parece... Débil y frágil. Pero en realidad es bastante resistente. Aunque... Aunque destaca mucho porque no es como ninguna otra comida. Y se puede mezclar con cualquier receta o sabor. Tofu es increíble. No soy para nada como eso. Yo... En realidad... Se metían conmigo en clase antes de que hiciera mi debut. No era buena... Para hablar... Y siempre miraba mis pies. ¿Por qué? ¿Qué tienen de malo los pies? Estaba sola todo el tiempo. Pero... No tenía ningún problema con eso. Nadie esperaba nada de mí. Y entonces... La... Digamos el formulario que enviaron mis familiares sin decírmelo. Pasó la primera audición. No estaba interesada en ser una idol. Pero cuando... Tuve la oportunidad de cambiarme... A mí misma... Pero quería la oportunidad de cambiarme a mí misma. Y solo, ponente por casualidad, gané. Cuando ocurrió... Entré en pánico. Pensando que tal vez tendría que rechazar la oferta. Aunque... Entonces... Lo pensé. Si aparecía en televisión, podría hacer amigos. Ese es literalmente el único motivo que... Por lo que pasé por todo ello. ¿Qué te lo crees? Después de un tiempo me di cuenta de algo. La persona que todo el mundo le gusta no es la que les dice... A la que le dicen hola en las calles. Esa no es la auténtica yo. Reset es la que todo el mundo le gusta. El carácter ficticio que vendieron al público. Tu mazmorra tenía que ver con... Que Reset y tú sois la misma persona. Y que sois parte de lo mismo. Eso fue tú... Por lo que tienes una persona. Ok. Es lo mismo para ti, ¿verdad? ¿Qué? ¿Somos un idol? No lo sabía. No tienes por qué negarlo. No estaré... No me enfadaré. Estás aquí... Conmigo porque soy Reset. Ah, pues... Vale, no. Había entendido mal la frase. Estás aquí justo ahora conmigo porque soy Reset, ¿verdad? Es cierto. No. No lo sé. Hombre, apareció en la televisión e hizo amigos. Eso también es cierto. No de la forma que pretendía, pero cierto. Estás conmigo porque soy Reset, ¿verdad? Cierto o no. No lo sé. No me acribille esas preguntas tampoco. No es porque eres un social link. Eso es verdad. Lo siento, no es una pregunta justa, pero estoy feliz de que hayas dicho eso. Y se sonríe débilmente. Cuando vuelvo a casa después de mi debut, cuando volví a la escuela después de mi debut nadie se metía conmigo. Estaba feliz al principio con la gente que ni siquiera conocía hablando conmigo, pero no estaban de repente interesadas en ese Kuyikawa. Querían quedar con Reset. Las pararon los ascosos, pero sentía que nadie de ellos veía al auténtico yo. En mi corazón siempre pensé, esta no es la auténtica yo. Divertido, ¿eh? Que yo... Que era la que quería cambiar y... Pero nada de eso importa ahora. Ya he acabado con... Ya he dejado de ser Reset. Ahora... Tengo gente que conocen a mi auténtico yo. Además... Tengo el poder para ayudar a todo el mundo. Me encanta eso. Esta vez... Voy a cambiar eso a una Rishi que todo el mundo pueda querer. Échame un ojo. Vigílame, Senpai. Rishi está sonriendo. Sientes que entiendes a Rishi un poco mejor. Aunque es un poco contradictorio todo lo que nos está diciendo con su mazmorra y... Como que aceptó que es Rishi y Reset todo en uno, pero da igual. Rishi Kuyikawa. Llega a nivel 5. Amantes, amantes, amantes. Y... Hola curativa. Todos los miembros del equipo recuperaron un poco de HP al final de la batalla. No está mal. No es lo mejor del mundo, pero no está mal. Prefiero que me recupere ese HP. No te voy a mentir. Has andado con Rishi hasta su casa y... Al final la llamó Rishi. Fantástico. Con Rishi a su casa y eso.